La sonda Zurón concluyó su misión inicial de 90 días el 15 de agosto, indicó la Agencia Espacial China en su website. Añadió que el carrito está en buenas condiciones, con las baterías plenamente cargadas. El explorador seguirá merodeando por la región de Marte conocida como Utopia Planisia, donde aterrizó el 14 de mayo. Zurón ha estado enviando fotos y datos diariamente gracias a la sonda orbital TI-ANWEN-1. Al mismo tiempo, China está construyendo su propia estación espacial, la Tianhe, Armonía Celestial, que entró en órbita el 29 de abril y donde ya hay tres astronautas. Dos de los astronautas completaron el viernes su segunda caminata espacial. Los tres deberán regresar a Tierra en septiembre para ser reemplazados por una nueva tripulación. China recientemente trajo a Tierra ejemplares de suelo lunar, la primera vez que un país lo hace desde los 70. Además, ha lanzado una nave exploradora en la cara más oscura de la Luna. La primera vez que China colocó un astronauta en órbita fue en el 2003, cuando se convirtió en apenas el tercer país en hacerlo. Lot. Y a partir de las quizas en leap duncan. Los 98 sufferos de suelo lunar y que diseñó laut Alpha. ¡A la segunda vez que China detectó en apenas el contexto de la Unión MC. Gracias por ver el video.